Vamos a hacerlo La gente mala Levanta tu bandera Con ganas a la Que yo también tengo pistola Y también pierdo la chola Como pica Se juntaron los boricuas Si no te muere ahora Te muere ahorita Es que esta liga ya no es pa' cacarita Lean back Lean back mami rica Dame de lo que te sobre hombre Lean back Lean back a lo hoste Esta liga ya no es pa' cacarita Lean back Lean back mami rica Ya me de lo que te sobre hombre Lean back Lean back a lo hoste Otra vez mami rica El turno es del feo Así que tírate esta paté En vez de uno son tres De la fe se los maresa Y el que estira como la fe De la escuela de pico Y de la dedé A ti se te tranco el bolo Con el co-co-lo Tus sueños de grandeza Los esporonos negrolos Y esos que están culpando No Ajorándonos Hablando O asocia Marginándonos En vez de ser Te voy que te canta Podría ser Te voy que te asalta Saco de trampa Lucho pa' que mis nenes Nunca pasen hambre Por eso tienen que matarme Y no te creas Y no te creas que de boca Pa' afuera Canto collera Me pongo necio en la ruñidera Y yo no tengo culpa De tu fracaso Payaso Déjame por loco Y no hagas caso Oye lo que te conviene Y llora llora nene Gente como tú Cinco tres me tiene Tú no pagas mis deudas Ni me das plata Y es que de verdad No amenazas Guasa guasa Es que se le acabó el aceite A sus lámparas Es que no puede Con sus letras Tan sacanar Oye quien dijo Que no quedaba nada Papá Es que se le acabó El aceite A sus lámparas Es que no puede Con sus letras Tan sacanar Oye quien dijo Que no quedaba nada Papá